Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, hoy con un programa lleno, lleno de información. Por un lado, vamos a estar hablando con la gente de Stratasys sobre un interesante caso de éxito, el lanzamiento del EPET por parte de la gente de 3N3, así que vamos a conocer un nuevo tipo de filamento, y además vamos a estar conversando con Pablo de León, un argentino que trabaja en la Universidad de Nord Dakota para NASA, que acaba de recibir un subsidio muy importante para la investigación de impresión 3D en la utilización y creación de trajes para la exploración de Marte. Así que Dominio 3D comienza de esta manera. Estamos en comunicación con Andrés Cárdenas, él es ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica de Stratasys, y está en la ciudad de San Pablo en este momento, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola Claudio, muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, este año en general, ¿cómo lo ves para el tema de la industria de la impresión 3D? Este año tan particular, año de pandemia, de aislamiento. Sí, claro. Bueno, sin duda ha sido un gran desafío como para todas las áreas. Creo que sí hemos tenido como la oportunidad como de replantearnos, y específicamente para el área de impresión 3D creo que se ha visto una aparición de muy buenas oportunidades de aprovechar, digamos, este puente que es la impresión 3D entre el mundo digital y el mundo físico. Sí, digamos, en una situación como la actual que las transacciones físicas, el intercambio incluso de objetos se ha hecho más complicado por temas logísticos. Vemos como la impresión 3D, la manufactura aditiva, con, digamos, algo que viene como muy de la propuesta de la industria 4.0, de tener centros de manufactura local, pues, se ha vuelto aún más necesario y más funcional. Entonces, lo hemos visto en diferentes tipos de proyectos, incluso los que se han hecho así como a nivel mundial, donde se empezaron a unir esfuerzos para desarrollar propuestas de válvulas, de ventiladores, de equipos de protección personal, ¿cierto? En los cuales, pues, se podía utilizar muy bien la impresión 3D. Entonces, algo tan fácil como un desarrollo que se hizo que funcionó muy bien al otro lado del continente, al otro lado del mundo, simplemente con dos clics lo podemos compartir, lo podemos intercambiar y producirlo localmente en una máquina de impresión 3D. Entonces, ya esto ya era, pues, obviamente, algo que se conocía muy bien para quien trabajaba con la impresión 3D, pero, pues, sin duda esta situación ha reforzado ese concepto y ha hecho más evidente todas las ventajas que podemos tener al trabajar con manufactura aditiva. Sí, yo creo que justamente la reacción de la industria de la impresión 3D es la que siempre sorprende, primero, porque en pocos días o a veces horas estás proponiendo una solución, como fue el tema de las máscaras, protectoras, ¿no? Que a la industria tradicional les lleva semanas o a veces hasta meses, ¿no? Claro, totalmente. Sí, es una de las características más evidentes de la tecnología, ¿no? Esta agilidad y, además, otra cosa que a mí me gusta mucho resaltar es que nosotros realmente en el mundo tenemos personas muy creativas, o sea, hay personas con una mente así increíble que tienen casualmente esa capacidad de producir modelos, producir soluciones a una velocidad bastante buena, bastante alta, y, pues, la impresión 3D ahí viene a jugar un papel fundamental también porque te permite que esa idea de esa persona, así en algún momento parezca un poco compleja, pues, la puedas materializar y validarla. Entonces, de nuevo, sin importar la complejidad que tenga o la, digamos, la forma que tenga, la puedes materializar muy rápido y validarla en cuestión de horas, de si realmente te funciona o no te funciona o qué ajuste le puedes hacer. Entonces, eso es mejor. No seguro es coarta la creatividad. Seguro. Yo creo que, bueno, siempre, obviamente, a nivel de empresas hablamos de casos de éxito. Y ahora te voy a preguntar por algunos casos de éxito, pero yo creo que el tema de la pandemia para la industria de la impresión 3D fue un caso de éxito general, que por ahí no es de una empresa, es del mundo, es de la comunidad 3D, ¿no? Creo que ha mostrado, podría ser mostrado como un gran caso de éxito, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, no, yo qué te puedo contar al respecto. Hemos visto, pues, mucha gente produciendo estos EPIs, incluso, pues, en máquinas de diferentes calibres. Nosotros hemos visto aquí mucha gente de la comunidad maker haciendo equipos de protección y las empresas grandes que son clientes nuestros, que tienen máquinas profesionales, entre ellas te puedo decir, por ejemplo, empresas como Mercedes, que en algún momento así de una manera totalmente desinteresada dijeron como, bueno, o sea, tenemos la posibilidad de producir algunas máscaras. Fue iniciativa de ellos poner sus máquinas industriales a disposición de quienes lo estaban necesitando para producir estos equipos de protección. Entonces, creo que es un tema bastante loable y, pues, nos demuestra también como, de nuevo, que no importa el perfil de producto en el cual se esté trabajando, el perfil de industria en el cual se esté aplicando la tecnología, siempre hay esa facilidad, esa flexibilidad de producir estos, bueno, cualquier tipo de solución que ya esté modelada en 3D. Entonces, bueno, hemos visto casos de aquí como no tan de cerca la parte de validación de ventiladores, de ventiladores electromecánicos. En este momento se me escapa exactamente el nombre de la universidad, te lo voy a confirmar. La universidad que incluso tenemos en un video donde estaban haciendo el modelo del ventilador. Hubo muchísimas iniciativas de ventiladores. Hubo muchísimas iniciativas de ventiladores. Exacto. Y al final, bueno, yo creo que eso es algo que igual se tiene que materializar con mucho cuidado, ¿no? Porque pues igual cualquier funcionamiento equivocado que haya allí nos genera un riesgo para los pacientes. Entonces, la iniciativa sí obviamente es muy buena. Y casualmente es eso, que se permitió ver la creación de dispositivos, de equipos, perdón, multidisciplinarios para poder validar estos dispositivos. Entonces, bueno, creo que sí ahí ha habido como mucho éxito en eso. Principalmente lo que más se difundió y lo que era obviamente más fácil y con menos riesgo era el tema de los EPIs. Ahí tenemos también la restricción igual en el caso del mercado médico que siempre nos exige pues unas validaciones y todo un proceso de homologación para poder tener seguridad para los pacientes. Sí, claro. No es lo mismo uno cuando imprime algo para la casa o un muñequito o un juguete que cuando tiene que ya tener que ver con la salud de alguien, ¿no? Ahí hay un montón de otras cuestiones, sin duda. Totalmente, sí. Pero sin ir, mira, sin ir tan lejos, por ejemplo, el caso de, ese fue un caso que yo vi aquí que estaban haciendo con una gente aquí en América Latina, de Chile, estaban haciendo una adaptación de unas máscaras, unas caretas. Sí, de buceo, ¿no? De buceo. Enorque, sí. Exactamente. Ajá. Para poderles adicionar un sistema de filtrado, si no me equivoco. Entonces, para eso necesitas una pieza tan simple como un acople. Claro. Pero que, pues, o sea, no lo tienes en el mercado. Entonces, lo modelas y lo imprimes. Y, pues, una pieza de unión básica ya te posibilita otras opciones. Que igual es la parte de prevención, de protección. Y, pues, creo que está muy bien ese tema de poder utilizar la tecnología así. A favor. Bueno, recientemente leí una información con respecto a un caso de éxito, de Schneider en particular. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, antes de contarte específicamente de ese caso que tú viste, Claudio, que sí, realmente es bastante interesante, te puse aquí como una información para poner un poco en contexto el tema de Schneider específicamente. Es un cliente, pues, que ya tiene unos años trabajando con nuestra tecnología. Entonces, digamos que el lugar donde ellos empezaron a trabajar fue en su planta de Grenoble en Francia, donde empezaron a utilizar tecnologías estratas y se hace, yo creo que, casi una década que están trabajando, pues, con estos equipos. Empezaron con la parte de validación, digamos, en determinado momento como se empieza, o como han empezado muchas empresas en la parte de manufactura aditiva, que es con la producción de prototipos. Entonces, aquí vemos tecnologías de, perdón, máquinas de ambas tecnologías, una de FDM y una de Konix, de Polyjet, que les servía para hacer como este tipo de prototipos que se ven acá, prototipos de materiales flexibles, rígidos, transparentes, bueno, en fin. Ahí ellos fueron evolucionando hacia una parte de producción de algo que nosotros llamamos en inglés Jigsaw Fixtures, que nosotros usamos este nombre porque, digamos, como de la manera que se encuentra más información disponible en Internet. Entonces, más o menos como en 2016 ellos ya estaban utilizando esta tecnología, pero inicialmente para hacer dispositivos experimentales. Es decir, estos dispositivos que se usan en la línea de fabricación o en la línea de montaje que lo requieres para alinear piezas o para fijar piezas, para soportarlas, para tal vez hacer algún proceso donde tienes que sujetar la pieza en una posición específica, pues ellos lo estaban haciendo no produciendo aún los dispositivos definitivos, sino una fase anterior que era hacer un prototipo de este dispositivo que les permitiría validar cosas como el peso, como la ergonomía, como la funcionalidad de estos dispositivos como tal. Entonces, esto pues obviamente es un, digamos, un camino, un paso anterior a la producción final. Pues, en lugar de tal vez tener un dispositivo que no funcionara muy bien, se hacía esta validación previa. También estaban utilizándolo ¿para qué? Esto ya es, como les decía, ya viene de hace unos años que están trabajando con esto para hacer moldes y prototipos. En general, la ventaja de los moldes, moldes impresos en tecnología Polyjet que les permiten obtener prototipos con una característica muy particular que ya se puede inyectar el material final, el material real que se utilizaría en los dispositivos dentro de estos moldes impresos. Entonces, si bien no puedo imprimir en el material final porque no lo tengo disponible, digamos, en mi sistema de impresión, lo puedo inyectar dentro del molde impreso que sería un molde prototipo, me da unas cantidades, no sé, 20, 40 unidades, pero ya tengo la geometría y ya tengo el material que voy a utilizar en mi producto final que me permite hacer validaciones funcionales y en determinado caso homologaciones como ocurre en esta parte, en esta industria de dispositivos eléctricos o electrónicos que muchas veces hay que hacer algunas pruebas de validación. Entonces, ellos ya lo venían utilizando así, como ves, estas cavidades son de un material ABS digital que se llama la tecnología Polyjet y ya se estaba haciendo la validación. Ahora, lo que abre esta posibilidad y ver este uso con éxito de la tecnología en esta planta de Francia es que se va extendiendo a otras áreas, no solo a otras áreas dentro de la planta sino también a otras unidades. Entonces, casualmente, en este marco de evolución tecnológica, Schneider abrió un proyecto interno que se llama Smart Factory como lo vemos aquí que consiste básicamente en esta implementación estratégica de tecnologías para poder mejorar la eficiencia y reducir los costos dentro de la planta. Entonces, en este sentido, con las unidades de Schneider que participaron, esta específicamente Puente la Reina en Navarra, España, fue la que ganó como este concurso interno de Schneider con la adopción de la tecnología FDM pero ya no como prototipos como lo que estábamos viendo sino un siguiente paso que ya es hacer los dispositivos de uso final directamente de la impresora 3D. Claro. Entonces, durante el año pasado ellos adquirieron un sistema F-170 de tecnología FDM que pues trabaja materiales como ASA, B, C, incluso TPU en algunos escenarios se puede utilizar este material y bueno, esta tecnología entonces les permitió reducir considerablemente los costos y tal vez los cuellos de botella que tenían muchos de ellos en la producción de dispositivos. Aquí por ejemplo vemos una imagen de un dispositivo que tiene una aplicación realmente simple que es sostener estos interruptores durante la marcación láser. Ajá. Pero pues para todos estos dispositivos se estaba haciendo con mecanizado como les decía se hacía un prototipo como vemos allá atrás y después se producía el dispositivo final. Entonces ya pasar a la transformación a través de la transformación digital a hacerlos directamente de impresión 3D pues le está generando muchos beneficios a ellos como esto que vemos aquí que les incluía aquí un se me olvidó la palabra perdón bueno lo que un comentario de parte de Manuel Lotamendi del gerente global de mantenimiento de la cadena de suministro de industrialización que nos dice que utilizando esta máquina para hacer este tipo de dispositivos se ahorraron alrededor de 20 mil euros solo durante el año pasado en la fabricación de las herramientas de estos dispositivos con los que estamos mostrando aquí como este que tú ves aquí Claudio que es un dispositivo bastante sencillo pero es funcional para hacer pruebas de estos dispositivos de estas piezas que se están produciendo los interruptores claro entonces dice que perdón dice que superó fácilmente la inversión inicial de la impresora hablamos de un equipo de que costó aproximadamente para en España está bueno la verdad no sé exactamente cuánto está en este momento en euros es un yo diría que está por debajo de este valor sin duda por el comentario que aquí yo creo que en euros podría estar alrededor de unos 15 a 20 mil euros dependiendo pues de cómo se monte el paquete inicial igual sabes que nosotros trabajamos a través de distribuidores entonces pues para cada región dependiendo de las condiciones de importación que haya las condiciones arancelarias y todo esto estos valores pueden variar entonces para tener como certeza estos valores lo más adecuado sería quien tuviera interés en este caso hablar directamente con el distribuidor de la región pero pues estamos hablando más o menos como de ese entorno de ese entorno de precios según el comentario de otra que te traen estos dispositivos reducción de tiempo sin duda esto lo conoces tú incluso mejor que yo la agilidad de la impresión de reducción del tiempo de una semana para un día muchas veces se podría pensar como no yo no me voy a llevar una semana para mecanizar esto y efectivamente no pero estos dispositivos cuando se hacen por manufactura convencional muchas veces son tercerizados entonces aquí tienes que depender de un proveedor externo tienes que hacer una orden de compra entrar a una fila de espera y bueno aguardar el tiempo que te va hasta que te llegue este dispositivo a tu fábrica mientras haces todo eso en la impresión 3D logras hacer un dispositivo por día o dos dispositivos por día dependiendo del tamaño entonces es mucho más ágil y es mucho más rápido y pues obviamente te agiliza el proceso de fabricación si tú vas viendo esto es una cadena de beneficios porque a medida que vas haciendo más rápido tus dispositivos también vas agilizando tu fabricación y al final vas a acabar agilizando tu tiempo de salida al mercado entonces por eso es que se optimizan tanto los recursos no solo hablando puntualmente del costo del dispositivo y la fabricación del mismo sino todos los beneficios que se derivan de él bien y este es otro de los ejemplos que yo creo que este fue como uno de los de los que más les llamó la atención a quienes fueron los que validaron este certamen de este concurso de Smart Factory donde aprovecharon la tecnología 3D para hacer piezas o dispositivos para sistemas robóticos entonces tú ves aquí unos sistemas que se mueven con brazos robóticos algunas piezas algunas partes que se ensamblan con sistemas robóticos entonces aquí tenemos pues primero los fijadores los dispositivos que sostienen las piezas que se van a ensamblar y también tenemos los actuadores que se conocen como grippers que normalmente pues son hechos de materiales pues convencionales materiales como aluminio los dispositivos se hacen de aluminio también y esto pues además de que nos aporta un poco más de peso si lo comparamos con el termoplástico en caso de que haya algún tipo de accidente o choque que esto se suele presentar con alguna frecuencia pues los daños son mayores entonces aquí por ejemplo nuevamente el testimonio de Otamendi la opinión que nos da es cuando hay algún choque alguna cosa se va a romper y es probable que incluso el brazo robótico se hubiera afectado ¿cierto? porque pues si el choque es muy fuerte podría alguna parte mecánica de este brazo tener alguna falla y se pueden romper y bueno reemplazarlas es caro entonces aquí también además de que estás utilizando herramientas impresas más livianas que te van a tener un costo más bajo también las utilizas de cierta manera como lo que conocemos como un fusible mecánico en el caso de que la pieza plástica se estrelle por algún error de programación o alguna falla del sistema como tal la pieza se va a quebrar pero el sistema va a estar completamente protegido casualmente estos fusibles esa es su función quebrarse en determinadas condiciones y evitar que el daño sea mayor que eso entonces tienen el mismo desempeño mecánico te protegen las piezas de aluminio de choques salen por la mitad del precio más o menos es el estimado que ellos tienen y en caso de una ruptura el reemplazo va a ser mucho más rápido porque claro se rompió lo produces en casa en cuestión de horas y lo pones allí en tu sistema entonces este es básicamente como el resumen de este caso de que ahorita se evidenció mucho más con todo este contexto de transformación digital lo que estábamos conversando al comienzo de cómo poder agilizar con la manufactura aditiva varios de estos procesos que muchas veces incluso se hacen tercerizados entonces mira que ya estamos trayendo para dentro de casa la producción de todos estos dispositivos y eso nos evita pues digamos hasta incluso riesgos de intercambio de mercancías en este momento que no está como tan agradable y tan fácil el tema sobre todo eso en este momento de aislamiento y donde todas las industrias no todas están funcionando todo el comercio está digamos más complicado el hecho de poder resolverlo en casa ayuda muchísimo no depender de un proveedor de pronto más allá del tiempo el costo incluso hasta la posibilidad a veces de no poder conseguirlo porque tal fábrica no está trabajando totalmente claro debido al cierre de fábricas es como o sea hay muchas de esas piezas que te pueden dejar parada la producción durante varias semanas por casualmente por lo que no hay la misma productividad que habitualmente seguro sin duda esto nos está salvando la patria en muchos en muchos sectores si si por eso creo que el tema de la impresión 3D vinculado a toda esta situación mundial de la pandemia ha sido bueno una solución y creo que impulsó también en algún punto la industria porque muchos empezaron a darse cuenta de la utilidad de la impresión 3D en función de empezar a ver ah pero ya rápidamente están produciendo aparatos o sea las mascaritas o los accesorios para los respiradores digo yo creo que este va a ser un año de de alguna manera creo que aceleró en lo que es la impresión 3D todo lo que tiene que ver con la evangelización ¿no? yo creo que mucha gente le empezó a prestar atención este es un claro ejemplo ¿sí? porque en esta situación es como que Schneider Electric además bajo costos y se hizo en algún aspecto autosuficiente como el tema de fabricar las cosas que necesita para su para los robots para la propia producción o sea me parece la verdad muy interesante así que bueno Andrés yo te agradezco muchísimo esta comunicación con Dominio 3D es siempre muy amable en atendernos y bueno y estamos atentos para volver a comunicarnos en cualquier otro momento para seguir conversando sobre las distintas aplicaciones de de la impresión 3D y como Stratasys participa de de este mercado siempre con innovación y buenos productos bueno excelente Claudio te agradezco muchísimo la invitación igual siempre es un placer conversar contigo y aquí seguiremos en contacto para poder seguir trayendo estos detalles estas informaciones pues para tu audiencia muchas gracias gracias bueno conversamos con Andrés Cárdenas que es ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica de Stratasys Dominio 3D continúa ahora de esta manera Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft bueno y ahora Dominio 3D está en comunicación con Nicolás Martínez de 3D Sur que está en la ciudad de Rosario y un conocido ya de todos ustedes Fernando Purita de NTH Grilón el señor Filamento así que bueno gracias a los dos por estar en este contacto con Dominio 3D para hablar un poquito bueno de 3N3 una marca de Filamento que es parte aquí del mercado local cuyo distribuidor exclusivo justamente es 3D Sur por eso está Nicolás con nosotros y hablar también de un nuevo producto vinculado a todo esto primeramente les pregunto cuál es un poquito la historia de 3N3 hay dos partes de la historia a mí me gustaría porque es un poco mucho más larga de lo que cualquiera pensaría una parte es en 2014 donde inicia 3N3 como marca y obviamente el crecimiento del mercado ya desde 2016 junto a la gente de 3D Sur hay un segundo impulso de la marca y ya a partir de ahí 2018 2020 por suerte el mercado crece y también le va bien a la marca 3N3 el concepto de Nicolás que es quien está siempre más cerca del producto y el público seguramente va a ir parecido a lo que yo comento acá de lo que es la fabricación bien y 3N3 ¿qué productos para impresión 3D tiene en este momento en el mercado? ¿qué podemos encontrar en la marca 3N3? De momento estamos teniendo de parte de 3N3 PLA el clásico PLA el que está ahí frente en la batalla 3N Flex y el nuevo que estamos a punto de nombrar en cualquier momento es EPET una novedad que la verdad que la agregamos y la está rompiendo Ajá Bueno, contalo ¿qué es el EPET? Bueno, ahí voy a darle un poquito de pie a Fer que la tiene mucho más clara y yo complemento con un poquito de cómo impactó el primer lanzamiento Sí, bueno, gracias desde ya como PET estamos siendo referencia al clásico material de las botellas de gaseosa descartable ¿no? Es el complemento de PLA siempre es bueno tener un PLA y un PET desde el mercado mundial es muy conocido el PETG modificado con glicol como acompañamiento al PLA en los dos materiales más conocidos cuando uno hace un PET el mercado mundial generalmente ha ofrecido PET tomando como solución reciclar residuos ¿sí? o sea un desecho de PET de botella El PET es con lo que se hacen las botellas de las gaseosas por ejemplo Exacto Exacto Eso se recicla y con eso se fabrica este filamento O sea para hacer un PET para 3D yo creo que lo ideal es buscar la ecología de reciclar parte de lo que está como desecho porque el 100% reciclado el mercado ha demostrado lo poco que se vio muy complicado de procesar y de utilizar ¿no? que dé prestaciones en el usuario de la impresora son avances duros pero que se logran y hoy bueno lo bueno de esto es que la cadena de valor es completamente argentina entonces es un producto que circula entre nosotros y bien todo tiene que ver con un puerto yo no necesito de una importación para fabricar PET ¿sí? Claro Una botella de la bebida cola más conocida es un color natural cristalino después tenés colores rojizos tenés colores verdes tenés que pensar en los bidones de agua mineral por ejemplo de dispenser cuando uno está recuperando plástico del desecho muchas veces te viene con un color de base ¿sí? o las mismas de agua mineral que son celestes ¿sí? Todo eso más convertirlo en imprimible ¿sí? porque podemos dar una solución al ambiente al precio y todo pero si no da una solución real al imprimirse vos ves que no hay mucho de esto en el mercado entonces no lo podés hacer este proyecto llevó muchos años este PET y por lo menos dos seguro y de a poquito lo fuimos llevando a un producto que por suerte ahora está funcionando muy bien 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 entonces hablamos de sería un filamento en base a PET reciclado no al 100% exacto porque no es porque no se quiera sino porque para que sea imprimible no sé habrá que agregar otros elementos y este siempre PET siempre PET ok por ejemplo te puede pasar que tengas demasiado rojo vos tengas que hacer celeste o gris entonces siempre nunca va a ser el 100% aparte si pudiera hacer el 100% es muy complicado si bien tiene una serie de modificaciones para que sea más imprimible no se podría en base a lo desarrollado no se podría hacer al 100% claro pero entonces por lo que comentás el color se puede cambiar el color original digo no necesito todas botellas verdes para hacer un verde no por supuesto aparte de las modificaciones son llevarlo a un color medianamente estándar es un compromiso muy elevado mantener una estabilidad de color pero el principal capital de PET pasa por otro tipo de soluciones como que esto digamos que queda entre nosotros el material nace se desarrolla muere nunca nos vamos a quedar sin filamento mientras haya botella dando vuelta y es un lindo título para tirar eso está muy bien y escuchame el precio también por supuesto es una economía local o sea desarrollar cuidar un poquito el ambiente y que en este caso el precio sea más bajo que lo que estamos acostumbrados a ver es como un círculo casi perfecto claro y escúchame ¿cómo se lo trabaja desde el punto de vista de la impresión? Nico nos cuente que estuve imprimiendo algunas cosas ahí terribles o sea temperatura cama fría puedo tener contame un poquito cómo lo trabajo bien punto de vista de impresión acá tenemos algunas provistas estuvimos jugando el finde bueno muchos de los que tuvieron la posibilidad también de tenerlo y probarlo estuvieron mandando algunas fotos desde lo que es temperatura de fusión personalmente los mejores resultados los tuve en 240 grados así bien probé lo que empezamos a recomendar que era 250 o sea una temperatura bastante elevada con lo que es el común del campo de los filamentos obtuve los mejores resultados en esa temperatura la cama normalmente como un PLA 50-60 grados a mi la verdad que me funcionó bien con el clásico adhesivo que usamos todos y bueno después una de las cositas que recomiendo a la hora de realizar estas impresiones en EPET es la velocidad a mi esa fue la clave las primeras veces las primeras pruebitas resultó que se me tapaba se me tapaba y bueno lo vi con varios que se llevaron el material y lo que les recomendé es la velocidad no dejarla tan lenta porque se cristaliza tiene esa parte por lo menos a mi me pasó que con la velocidad muy baja en los perímetros se tapaba el pico y bueno era una falla de configuración propia ¿desde qué velocidad digamos recomendás? para una máquina estándar por ejemplo 60 milímetros por segundo en todo sea relleno si bien tenemos normalmente la velocidad de perímetros exteriores más baja para mantener una buena calidad no me resultó así que mantuve siempre 50 60 milímetros por segundo ok en teoría al ser PET sería apto para el contacto con alimentos por ejemplo como es una botella de PET que lleva adentro un líquido el material origen en su estado virgen cuenta con la certificación estamos muy lejos de que un reproceso industrial herede la certificación claro no quiere decir que si yo imprimo un mate ese mate lo puedo vender como apto para el contacto con alimentos porque pasó por otro proceso no no hay impresora 3D en el mundo que conozcamos que pueda gozar de una certificación apta para contacto con alimentos ni material es un vacío crítico claro claro bueno y qué colores vamos a encontrar de PET en este momento y largamos con 6 colores blanco-negro azul-tra-full verde-lima tenemos gris-espacial y rojo-carmin bien y para qué tipo de elementos ustedes suponen que el maker va a querer usar EP digo para qué lo sugerirían y he notado en este primer lanzamiento que va a reemplazar desde macetitas moldes accesorios piezas por ahí para después pintar la verdad que por lo menos a simple vista lo vi como en posibilidad de meterse en varios campos lo recomendable obviamente es una pieza por ahí que necesite un poquito más de requerimientos que un PLA claro y desde el punto de vista del color y de la forma en cómo se ve es algo que es un filamento que tiende a ser como tipo más transparente como una botella digamos o tiene un color digamos sólido como puede tener el PLA exacto los colores por ahí como el azul el verde lima tienen un toque traslúcido los sólidos son el blanco y el negro los clásicos pero tiene ese toquecito traslúcido que también le da un atractivo seguro bueno che y esto está disponible en todo el país cómo es el tema si yo lo quiero probar que ahora me dieron ganas de probarlo digamos bueno le vamos a mandar uno se consigue en todos lados o ahí tienes ola de distribución no no obviamente largamos con el lanzamiento desde Rosario ya llegaron algunos kilos a Córdoba ya lo tienen los distribuidores en Buenos Aires o sea que se consigue digamos si el que quiere probar lo puede conseguir en todo el país o lo comprará y se lo enviarán por correo bueno de acuerdo a cada lugar si está en un grado de novedad podemos decir que está en novedad todavía es una novedad se consigue de a poquito y va a ir creciendo ya de a poco más lugares donde se pueda conseguir bien y precio aproximado de venta al público el kilo de cuándo estamos haciendo unos precios que yo no lo puedo creer y la verdad que yo agarré tiré todo por la ventana porque quería que lo prueben largamos con una con un precio bien bien bajo 598 kilos 598 pesos por kilo bien super bajo eso era en una promo a partir de 3 4 kilos pero bueno la idea es que mantenga un precio mucho más bajo que el PLA que hoy en día está alrededor de 950 pesos 900 bien bueno felicitaciones por el lanzamiento siempre es genial tener opciones este felicitaciones bueno a NTH como pata digamos en toda esta historia fabricante siempre de novedades de productos y bueno a Nicolás Martínez de 3D Sur por bueno por esta novedad que como digo viene a ampliar un poco la oferta y siempre que hay oferta es bueno y saber que nunca nos vamos a quedar sin filamento eso es importante eso es vital siempre vamos a tener algo siempre vamos a conseguir EPET bueno muchas gracias por este contacto con NTH en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft .com.ar bueno y seguimos en dominio 3D en este caso comunicados con Nordakota desde Estados Unidos y con Pablo de León que muchos de ustedes ya lo conocen en este caso en su carácter de director del laboratorio de vuelos espaciales tripulados de la universidad de Nordakota título largo si los hay no me cabe no me cabe la tarjeta no me cabe la tarjeta está muy bien Pablo hemos leído una información de que la NASA le dio a tu universidad y en particular a tu departamento porque son los que se ocupan de esto un subsidio de 750 mil dólares que tiene vinculación directa con la impresión 3D contanos de que se trata mira ya hace cosa de un año y algo a mi se me había ocurrido probando algunos filamentos flexibles ver si podemos reemplazar algunas partes en la fabricación de los trajes espaciales con impresión 3D los trajes espaciales tienen un proceso de fabricación extremadamente engorroso donde trabajan un montón de en realidad son no sé cómo llamar las astres modistas costureras que se yo que hacen un trabajo súper súper manual que en definitiva no ha cambiado demasiado en los últimos 70 años se fabrica digamos con máquinas de coser Singer convencionales son extremadamente largos es un proceso muy muy largo de hacer y a mí se me ocurrió que quizás algunos de esos procesos los podíamos solucionar a través de impresión 3D reduciendo muchísimo el tiempo de fabricación y además posibilitando la reproducción seriada que es algo que los trajes espaciales usualmente no pueden lograr justamente por este tema de fabricación artesanal que yo decía claro empezamos a hacer algunas pruebas presenté un proyecto para la NASA para darle fondos al desarrollo de un programa de traje espacial completo para Marte que utilizar esta tecnología y me lo rechazaron me dijeron no esto todavía no está demasiado maduro volvé al tablero de dibujo y me dejaron ahí en el freezer entonces hice un montón de pruebas más desarrollamos algunas máquinas específicas de impresión 3D y fabricamos algunos filamentos especiales nosotros mismos vimos cómo era la tecnología de fabricación de filamentos y empezamos a ver el tema de filamentos flexibles avanzamos bastante en este año pasado y este año presenté de vuelta cuando se abre la ventana porque hay ventanas digamos para presentar este tipo de pedidos de investigación presenté de vuelta y me enteré recién recién la NASA lo acaba de avisar oficialmente y yo recibí un mensaje avisándome que fue seleccionado así que vamos a estar en los próximos tres años desarrollando un traje espacial que está basado en tecnología de impresión 3D y que busca de alguna manera modificar drásticamente la forma que se fabricaron trajes espaciales hasta ahora tratando de prescindir lo más posible de este sistema tradicional de costuras y reemplazarlo por un sistema más serializado que utilice máquinas especiales de impresión 3D y un poco en mi imaginación hace tiempo decía bueno vamos a fabricar una máquina inmensa de 3D que tenga más de dos metros de longitud y más de un metro por un metro que se yo donde fabriquemos el traje completo en impresión 3D por ahora no lo podemos hacer sigue siendo medio como un sueño pero si podemos fabricar un montón de componentes y después ensamblar ese traje con diferentes materiales lo cual y vos imaginate la dependencia que supone tener 50 o 60 de estas personas que hasta ahora eran señoras los que lo hacían porque tradicionalmente es una profesión que en su gran mayoría lo hacían mujeres las fábricas de trajes espaciales tenían mesas y mesas y mesas con las máquinas Singer y estaban todas estas señoras trabajando ahí en las diferentes partes de los trajes espaciales y todo eso se pueden ver fotos por ejemplo tanto de los trajes de Apolo como de los trajes espaciales de ahora que siguen fabricando de esa manera tradicional pero que pasa estas señoras no las podemos llevar todas al planeta Marte o sea es demasiado complicado entonces en la medida que nos alejamos de la Tierra para este tipo de misiones tenemos que encontrar una forma de hacer trajes espaciales que en el caso de que se rompan en el caso de que se modifiquen los tamaños de los astronautas o que haya que hacer trajes espaciales nuevos tenemos que tener la forma de hacerlo y por eso esta es una idea que también tiende a reducir esa dependencia que hoy por hoy tenemos de la Tierra para estas misiones de larga duración así que está la idea básicamente yo entiendo que trajes espaciales hay de varios tipos no es lo mismo lo que vimos hace poquito para ir a la estación espacial seguro en el viaje de la cápsula de Crew Dragon los vimos vestidos así muy medio deportivamente es un tipo de traje para eso ¿no? otra cosa será un traje para caminatas espaciales de la Estación Espacial Internacional otra cosa será para la Luna otra cosa será para Marte supongo que cada ámbito tiene sus características y su traje sí son diferentes porque la gravedad varía porque las características del suelo varían y ese cambio de gravedad también te lleva a diferencias en la forma de caminar en la forma del centro de gravedad etcétera la radiación solar que se recibe en cada lugar es diferente entonces hoy por hoy tenemos que hacer trajes distintos para cada medio ambiente ¿y esta investigación va a estar focalizada en algún destino de estos en particular? en Marte en particular porque uno de los problemas que tienen los trajes espaciales actuales es el peso y vos en Marte tenés un tercio de la gravedad terrestre y los trajes espaciales hoy día pesan 150 kilos entonces eso hace que en la superficie de Marte vos tengas que acarrear con 50 kilos este que no es cómodo para nadie ¿no? entonces uno de los objetivos es bajar de forma drástica el peso del traje espacial y una forma que yo creo que podemos utilizar para hacerlo es hacer este tipo de sistema para darte una idea y acá tengo por ejemplo tengo varias cosas por ejemplo tengo un traje espacial este es un traje este es una perdón un guante utilizado en la Estación Espacial Internacional ¿no? así son como son los que tienen ahora los astronautas en la Estación Espacial utilizan una tecnología de construcción son telas muy especiales pero si vos ves hay capas interiores adentro lo voy a ver desde el otro lado a este le falta el anillo de conexión tiene acá una capa que es la capa que mantiene la presurización del traje después tiene otra adentro que se llama Restrain Layer y esto que se llama TMG Thermal Meteor Oil Micrometeorical Garment esta es otra parte esto es el Restrain Layer que va adentro y yo te voy a mostrar acá para que tengas una idea el nivel de trabajo artesanal de costura que hay en este sistema los dedos todo esto está todo totalmente hecho a mano ya te digo por este ejército de gente especializada en el tema de costura manual y esto es algo muy difícil de poder trasladarlo a un medio ambiente de otro planeta entonces que cada vez que se te rompa o que tengas un problema con uno de estos o que necesites un reemplazo vas a tener que pedirlo de la Tierra con un viaje completo que va a durar en el orden de los tres años y con un costo increíble es imposible entonces ¿cómo hacemos para poder trasladar esta tecnología para poder fabricarlo in situ en este caso en Marte? entonces nosotros estuvimos trabajando con esto es impresión 3D son diferentes tipos de termoplásticos en algunos casos nosotros hemos formulado el material nosotros mismos y hemos empezado a hacer diferentes tipos de juntas que permiten justamente el movimiento y en algunos casos algunos modelos de guantes completos esto es o sea totalmente impresión 3D y hemos ido evolucionando con diferentes modelos al punto que hoy por hoy podemos lograr un guante que es una de las partes más complejas de hacer con este no llego al final porque no es de mi tamaño que tiene más o menos la misma cantidad de movilidad vamos a tener que agregarle capas por supuesto pero esto ya de por sí resuelve una buena parte del problema y son materiales totalmente flexibles igual de flexibles digamos que la membrana de los trajes convencionales y servirían para en algunos casos por ejemplo la impresora 3D de múltiples de múltiples cabezas de impresión podrían imprimir plásticos más duros de diferentes niveles de flexibilidad y eso nos podría permitir justamente en los lugares donde necesitamos un poco más de cuerpo de resistencia ponemos una formulación y en otros otra y todos con rollos de filamento estén todos conectados y a través de la computadora se controla qué cantidad de plástico y qué dureza de plástico va a cada lugar entonces esa es la idea nuevamente al final del proyecto vamos a terminar con un prototipo o varios prototipos casi totalmente o totalmente hechos en impresión 3D y como te decía el objetivo es justamente reducir el tiempo de fabricación abaratar los costos en forma importante porque justamente esa cantidad digamos de trabajo artesanal que tiene el traje espacial eleva muchísimo su costo y serían trajes para la superficie como lo que vos estabas diciendo antes serían trajes de superficie para el planeta Marte que van a tener un desgaste mucho más grande del que va a tener un traje por ejemplo que usa solamente dentro de la cápsula como el SpaceX claro y qué variables hay que tener en cuenta con respecto a lo que tiene que ver con la superficie marciana la atmósfera marciana digo qué cosas qué particularidades tiene por lo cual habría que pensar en cierto tipo de filamento que quizás no exista hasta en este momento bueno ese es uno de los temas vos tenés que tener en cuenta todos los datos tanto atmosféricos de gravedad de superficie de características de suelo y demás que fueron enviados por los robots que se han enviado bueno de hecho vamos a tener ahora el Perseverance que está siendo lanzado nosotros como nadie ha ido todavía al planeta Marte nosotros nos basamos en la información de los robots y los robots bueno tienen el problema de que usualmente no pueden descubrir nada que no hayan sido diseñados para descubrir desde tierra con lo cual nos estamos basando en estos datos pero sabemos mucho de las características atmosféricas de Marte composición atmosférica temperaturas temperaturas de superficie el tema de las tormentas de viento qué efecto tienen las tormentas de viento sobre las diferentes superficies las características del suelo marciano la subgranulometría su composición química etcétera y todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos un sistema de estas características todos estos datos son absolutamente fundamentales para hacer un traje que sea compatible con el medio ambiente claro yo me imagino que porque a ver el traje no puede fallar y decir bueno no nos dimos cuenta y se nos abre en tal lugar porque no sé por tal tema digo ahí es un tema ya debido a muerte y supongo que no sé enviarán también distintos tipos de trajes no sé digo se puede confiar tanto diciendo esto tiene que funcionar porque los robots mandaron esta información y esto no hay manera de que falle digo toda la información es la pregunta te puedo contar lo que pasó con Apolo en Apolo habían aterrizado un par de robots y se mandaron con un traje espacial que pensaban que funcionaba basado en los datos que tenían y digamos funcionó ¿qué pasa? la luna está tres días de la tierra entonces si algo salía mal pegaban la vuelta y en tres días estabas de regreso Marte es diferente donde ¿qué duración tiene el viaje de ida? mira no creo que vayas a tener aún en las mejores condiciones menos de ocho meses de viaje de ida claro entonces tenés que llegar y estar seguro que va a funcionar para el momento para los próximos años como hay algunos proyectos entre ellos uno de el el retorno de muestras de suelo marciano a la tierra vamos a saber un poco más de las composiciones del suelo más de los datos que tenemos de los robots pero realmente hay un factor de riesgo ¿no? que tiene que ver con que bueno vos bajas ahí y te das cuenta hasta hace relativamente pocos años no se sabía que en Marte había percloratos en el suelo percloratos que son tóxicos para el ser humano y que nosotros a la hora de limpiar el traje antes de meterlo a la nave espacial tenemos que tener una lluvia de dióxido de carbono o algo que limpie el traje porque los percloratos son tóxicos para el ser humano y tenemos que estar seguros que todo eso queda abajo hace 8 años no se sabía lo de los percloratos lo descubrió el Curiosity en el último robot que diseñó Marte entonces son cosas nuevas que vamos aprendiendo todo el tiempo digamos ¿no? pensamos que ya tenemos los suficientes conocimientos pero siempre el universo nos puede sorprender ¿no? bien actualmente se utiliza que vos sepas la impresión 3D por ejemplo en la estación espacial digamos ¿tiene uso? seguramente tiene un uso seguro sí hay una empresa que se llama Made in Space y esta empresa desarrolló un modelo de impresión 3D que funciona grave a cero porque hay algunos peligros que tienen que ver bueno si se escapa el filamento caliente y lastima los ojos de un astronauta una cantidad de cosas que hay que pensarlas ¿no? cómo funciona pero se ha demostrado ya hace varios años esta impresora ha hecho diferentes tipos de pequeñas herramientas hoy por hoy era casi exclusivamente experimental ¿no? para lo que lo usaban los astronautas pero funciona igual de todas maneras es mucho más difícil imprimir en 3D en microgravedad como están haciendo ahora en la estación espacial de lo que estaríamos hablando nosotros de producir eventualmente en el planeta Marte donde tenés una gravedad con lo cual digamos el filamento fluye hacia abajo más lento que en la Tierra pero fluye hacia abajo con lo cual vos tenés que regular las velocidades y las temperaturas del cabezal y todo eso porque digamos la caída va a ser inferior etcétera pero es más fácil que imprimir en gravedad cero no todos los fluidos ¿no? desde el baño hasta comer o tomar se vuelve mucho más complicado en gravedad cero que en una gravedad aunque sea lunar o marciana así que yo no tengo dudas que un sistema así vaya a funcionar el día de mañana ya te digo todo esto es experimental y tiene que ver con la búsqueda de la NASA de soluciones futuras para para la exploración que está pensando tanto dentro del programa Artemis como más allá ¿no? claro y en esto estamos pensando no solo en fabricar los trajes en impresión 3D sino en mandar impresoras a Marte ¿no? bueno porque en realidad viste vos pensás hay una disciplina que se llama ISRU es In-Situ Resource Utilization utilización de recursos in situ y todo eso tiene que ver con utilizar los materiales que vos tenés en el destino que vos tengas sea la luna o Marte y fabricar cosas más que tener una dependencia de la Tierra yo creo que ese punto va a ser fundamental para asegurar la continuidad de estas bases porque si hay que traer todo desde la Tierra va a ser extremadamente costoso y tardío también ¿no? desde el momento que tenés las necesidades hasta el momento que recibís algo con lo cual va a hacer falta una manufactura en el lugar si es posible utilizando los recursos que tengas para algunas cosas por eso es tan importante por ejemplo dentro del programa Artemis encontrar agua en la luna por ejemplo en el polo sur lunar porque de alguna manera eso te está dando agua desde allá te está dando oxígeno para tu base potencialmente te está dando hidrógeno que lo podés usar para propulsante o para combustible para tu base con lo cual utilizar los recursos del lugar va a ser fundamental para asegurarse la permanencia en cualquier proyecto de colonización y exploración continuada que podamos tener en otro cuerpo claro pero de Marte de lo que se sabe hasta ahora de Marte ¿hay algo que se puede usar? bueno se sabe que hay agua y grandes depósitos de agua una cosa es que haya agua y otra cosa es poder tener los elementos para poder recuperar esa agua y convertirlo para los usos de la tripulación y demás las primeras exploraciones van a llevar toda su agua y todo su sistema reciclado de agua porque no tenemos la seguridad de que ese líquido que haya en Marte lo podamos convertir en algo utilizable pero es absolutamente fundamental poder demostrar que eso se puede llegar a extraer utilizar y apubificar para que lo pueda usar la tripulación así que ese es uno de los primeros puntos va a haber una otra cantidad por ejemplo por hoy se está hablando de fabricación de viviendas con el regolito marciano que va a ser calentado ya sea en forma por energía solar o por energía nuclear para fabricar ladrillos y con máquinas que vayan caminando sobre el terreno y fabricando iglús o otro tipo de viviendas que puedan llegar a servir para los astronautas y la impresión 3D también quizás pueda tener algún uso sin ninguna duda va a tener algún uso también no me dedico a esa parte pero he visto algunas cosas maravillosas que se están haciendo con sinterización de ladrillos y elementos de construcción usando altas temperaturas y en definitiva se pueden hacer ladrillos digamos con material marciano compactándolo y cocinándolo con lo cual hay materiales y otros que vamos a encontrar eventualmente estoy seguro que una vez que se empiece a explorar se van a encontrar un montón de cosas y necesitamos utilizar esos recursos en vez de traer todo el material de tierra donde cada kilo va a costar millones de dólares Pablo de león director del laboratorio de vuelos espaciales tripulados de la universidad de nordacota muchísimas gracias por este contacto con dominio 3D y lo que le pido es que mantenemos al tanto de los progresos que tengan en la fabricación de estos trajes utilizando manufactura aditiva y estaremos muy pendientes de ellos así que bueno felicitaciones gracias 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 Claudio Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate bueno dominio 3D llegó a su fin recuerden que este programa se emite todos los viernes a las 4 de la tarde hora de Argentina en un ratito estamos comenzando el otro programa que hacemos también que es Dominio Digital un programa que habla de tecnología que venimos haciendo ya desde el siglo pasado así que gracias por habernos acompañado nos reencontramos en un ratito como les dije con Dominio Digital en vivo hasta la semana que viene si no chau